Bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías. Mi gente, ¿cuáles son los números que tienen más de 40 días que no salen en primera en ninguna de las loterías? Vamos a verlo ahora. ¿Cuáles son los números que tienen más de 10 días que no salen en ninguna de las posiciones? Vamos a verlo ahora. ¿Cuáles son los números FUCU, números que tienen más de un año por mucho que no salen en las distintas loterías? Vamos a verlo ahora. ¿Y qué tiempo tenían sin salir los números que ayer salieron en primera? ¿Qué tiempo tenían sin salir en esa lotería que salieron? ¿Y qué tiempo tienen sin salir esos mismos números en las demás loterías? Vamos a ver, vamos a empezar por lo último. Vamos a ver este cuadro. Miren, por ejemplo, vamos a explicarle con uno o dos ejemplos para aquellos que nos visitan el canal por primera vez. Al mismo tiempo que le pedimos que se suscriban al canal activando la campana de notificaciones para que YouTube la notifique cada vez que subamos videos interesantes como estos. Miren. Por ejemplo, aquí tenemos los números. Aquí lo pueden ver. Vamos a ver, por ejemplo, ese 42 que podemos ver que salió en la New York noche. Aquí lo pueden ver. Aquí los números y esos números que ustedes ven en amarillo son los días que tenían sin salir en las loterías que salieron estos números. Vamos a ver, por ejemplo, ese 42 que salió en la New York noche. Ahí tenía 310 días que nos salía ese 42 en la New York noche. 310 días. Tiene en la Quiñera Palais 302 días que nos sale ese 42. 302 días que nos sale en la Quiñera Palais. Miren ahí en la New York tarde. 211 días que nos sale ese 42 que nos sale. Y así mismo pueden ver los demás números. Por ejemplo, miren ese 50 que salió ayer en la Gana Más. Ahí tenía 115 días que nos salía en primera el 50 en la Gana Más. Tiene en la New York noche, New York tarde, perdón, 173 días que nos sale en la New York tarde el 50. Así mismo pueden ver los demás números en las demás loterías. Miren, ese 61, por ejemplo, un jueves, un jueves, había salido 5 veces, un jueves, 5 veces. Pueden ver ahí que, por ejemplo, el 50 no había salido en jueves y salió el día de ayer. 98 salidas sumando todas las loterías para el 50 en primera en más de 3 años de datos. 9 veces ha salido el 50 en la Gana Más. Ahí fue que salió en la Gana Más. Tenía ahí, había salido ya nueve veces. 87 días que nos salía en primera el 50, señores. 87 días que nos salía en primera el 50. Y 55 jueves que nos salía en ninguna de las loterías el 50. En la Gana Más, que fue donde salió, tenía 191 jueves que nos salía el 50. 55 jueves que nos salía en ninguna de las loterías, 191 jueves que nos salía en la Gana Más el 50. Bien, seguimos con los números. Los números, vamos a ver los números que tienen más de 40 días que nos salen en ninguna de las, las que nos salen en primera en ninguna de las loterías. Miren, ahí lo pueden ver, 6 números exactamente, con 40, con más de 40 días que nos salen en primera. Miren aquí los números, los días que tienen que nos salen en primera. Y aquí podemos ver días que tienen que nos salen en ninguna de las posiciones. Por ejemplo, miren ese 19, 14 días que nos sale, tiene 47 días que nos salen en primera. Y no se conforma con eso, no se conforma con nos salen en primera, sino que también tiene 14 días que nos salen en segunda ni en tercera. Ese 19, miren también el 13 y el 65 también están ahí con más de 40 días que nos salen en primera, más de 10 días que nos salen en ninguna de las posiciones esos tres números. Como pueden ver, andan juntos parece, andan juntos estos tres números, el 19, el 48 y el 65. Bien, seguimos, vamos a ver ahora los números que tienen más de 10 días que nos salen en ninguna de las posiciones. Y aquí los tenemos, miren, ese 16 tiene 16 días justamente que nos sale en ninguna de las posiciones. Ayer salió su revés, 6-1. Miren ahí el tiempo que tiene que nos sale en primera, ese 16. Miren ahí el 19, ya lo veíamos, ya lo vimos en el caso anterior. Miren ahí los demás números que tienen más de 10 días que nos salen en ninguna de las posiciones. Y aquí al lado pueden ver los días que nos salen en primera. Miren, por ejemplo, ese 39, ese 39 salió en primera hace 11 días y después de ahí no ha salido en ninguna de las posiciones ese 39. Vamos a bajar para que vean los demás. Vamos a bajar para que vean el resto de los números. Ahí están. El resto de los números con más de 10 días que nos salen en ninguna de las posiciones. Entonces, seguimos con los números. Vamos a ver si nos da tiempo de ver los números FUQ. Números FUQ. Por ejemplo, vamos a ver en la, en la, eh, Leisa. Vamos a ver los números que tienen más de 300 días que nos salen en primera en la Leisa. Ahí los tienen, mi gente, los números en la Leisa con más de 300 días que nos salen en primera. Y miren ahí el FUQ, el 91, es el FUQ en la Leisa con 400, con más de un año, 433 días que nos salen en la Leisa, el 91. En la Gana Más, vamos a ver en la Gana Más, cuáles son los números con más de 300 días que nos salen en primera. En la Gana Más, ahí lo pueden ver. El 01, para el de 6, 6, 9, 70 y el 93. Miren ahí los FUQ de la Gana Más, el 6, 9 y el 70 que andan juntitos. Ahí con más de un año que nos salen en primera en la Gana Más. Si te gustan estas estadísticas y lo que hacemos, entonces regálanos un like, hazlo en este momento para que no se te olvide. Y vamos a ver en la Gana Más, en la Nacional, los números con más de 300 días que nos salen en la Nacional, Lotería Nacional. Ahí lo pueden ver, 083487, pueden ver ahí que el FUQ es el 08 con 458 días, más de un año, sin salir el 08 en la Nacional. Y ahí lo dejamos, vamos a dejarlos ahí luego, entonces ya veremos la tema Lotería. Señores, importante, muy importante para que el canal siga creciendo, para que más personas se enteren del único canal donde van a encontrar estas estadísticas y les aconsejo siempre que tomen esto con mucha moderación. Y señores, nada, desearles suerte para este día y también recuerden, muy importante, sus comentarios, todos los leemos, aunque a veces no nos da tiempo de contestarlo, pero siempre estamos pendientes de lo que ustedes nos sugieren, lo que comentan y todo lo demás. Bendiciones, suerte y mucha moderación.